Hola, soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo, y esto es una presentación, con un objetivo concreto, con un apoyo visual en imágenes, en un soporte de vídeo. En educación podemos utilizar las presentaciones y exposiciones para trabajar diversos temas. Una de estas opciones se denomina slidecasting, que viene a ser un artefacto digital resultante de la sincronización entre un documento de audio y un diaporama o proyección de diapositivas, como esta de aquí. Bienvenidos a este curso del INTEF en el que trataremos el tema del slidecasting en educación. Yo estaré por aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. Algunos de los aspectos fundamentales en la mejora de la competencia digital docente son mantener, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante. En este curso te proponemos crear un slidecast, una presentación de diapositivas con audio. Para eso te proponemos la forma más óptima para generar presentaciones eficaces, capaces de transmitir la idea que mueve esa exposición. Conoceremos formatos de presentación, abordaremos al fin y al cabo un aspecto clave en la docencia, la transmisión de ideas a través de la palabra y la imagen. ¿Cuál es la clave de cualquier presentación? La originalidad. Cuando nos propongamos realizar una exposición debemos pensar en aportar algo nuevo. En este curso no prepararemos una ponencia o exposición para un auditorio repleto de gente predispuesta a escucharnos, sino que realizaremos un slidecast. Nuestro slidecast será público y llegarán a él personas movidas por la curiosidad, por un título o concepto atrayente, por lo que no debemos defraudar esa inquietud inicial. Presentaciones hay muchas, de modo que la nuestra debe estar entre el reducido porcentaje de las que dejan huella. Estos son algunos de los errores que cometemos a la hora de realizar una presentación. Vuelcas un documento de texto en una presentación. Llenas diapositivas de gráficos, imágenes y texto. Falta equilibrio en tus diapositivas. Te gustan los efectos especiales, ruiditos, música, movimientos. Escatimas en diapositivas. Recuerda, tienen poco o ningún coste para prescindir en ellas. En este curso te proponemos soluciones. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos a la hora de realizar una presentación. ¿Te gustan los gráficos del sector circular? ¿Cuál es el número máximo de sectores? ¿Cómo empiezas la presentación? ¿El tipo de fuente? ¿Su tamaño? Times New Roman, New Courier, ninguna de las dos. ¿Improvisas o preparas cada una de tus presentaciones? En este curso te proponemos respuestas. ¿Cuáles son los formatos de presentación más comunes? ¿Optarías por el estilo TEP Talks? ¿Qué es una pechacucha? En este curso podrás conocer en qué consisten estos formatos, y alguno más, para poder aplicarlos en tus ámbitos de intervención. Para completar el proceso de aprendizaje, te pediremos que realices tu propio slidecast, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que proponemos para la realización de una presentación eficaz. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente, incidiendo especialmente en el Área 3, Creación de Contenidos Digitales, del Marco Común de Competencia Digital Docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B2 de la competencia 3.1, Desarrollo de Contenidos Digitales, contribuyendo a trabajar el siguiente descriptor. Habitualmente uso distintos programas y servicios de edición y creación de textos, presentaciones en cualquier dispositivo, tanto en local como en la nube, y los publico. Pon en marcha esa idea y esponla a través de un slidecast. Hazlo en este curso. Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.